Chile Crea Futuro presenta a agentes de cambio que desde Chile crean futuro para el mundo. Ellos son chilenas y chilenos. Bárbara y Marcelo desarrollaron una tecnología para salvar huemules de ser atropellados por accidente en las carreteras. Pablo encontró en las bicicletas eléctricas una nueva forma de hacer turismo sustentable y cuidar nuestras costas. María de la Luz está transformando azoteas de edificios en techos verdes para combatir desde las ciudades el cambio climático. Valentina y Pedro encontraron una forma de reciclar latas de aluminio para generar energía solar para frutales en la agricultura. Natalia y Nicolás están atrapando la niebla del desierto para recaudar, reciclar y reutilizar agua para la naturaleza y comunidades. Abraham inventó una forma de reciclar plástico y convertirlo en ladrillos para la construcción. Todos ellos están creando futuro. Y si las chilenas y chilenos crean futuro, Chile crea futuro.